Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Vien. Hong Kong, en chino, xiangang, en cantonés, hong kong. ¿Qué significa? Pues literalmente significa el puerto rico. Pero hoy en día lamentablemente se ha convertido a un puerto muerto debido a la ley de seguridad del partido comunista chino. Pero ya que esto no es nada bueno para nadie, entonces hoy en este video vamos a analizar un poco por qué el partido comunista chino quiere romper Hong Kong. Primero, Hong Kong realmente es un ejemplo para la gente en Taiwán para enseñarle cómo actúa, cómo funciona un país con dos sistemas. Pero hemos visto, o sea, la gente en Taiwán lo ha visto claramente durante estos momentos, ¿no? Desde el año pasado hasta ahora, la gente en Hong Kong salieron por la calle contra la extradición y hoy en día contra la ley de la seguridad. Ha sido un año, la lucha ha sido dura. Murieron no sabemos cuántas personas. Horrible. Entonces, es imposible actual realizar un sistema, o sea, un país, dos sistemas y Taiwán porque la gente en Taiwán ha visto que un país, dos sistemas es mentiroso, es mentira. Realmente es un país y un sistema. Entonces, en este caso podemos decir, sabemos que hay gente que le gusta pescar. En este caso, Hong Kong es el cibo y Taiwán es el pez. Ya que el pez se fue, ¿para qué vamos a mantener el cibo? No tiene sentido. En las elecciones, la presidenta, Tsai Ing-wen, ha ganado de nuevo. Tsai Ing-wen es una persona bastante firme y, digamos, fuerte en el sentido de anticomunismo chino. Ya es imposible actuar estos teatros, ¿no? En Taiwán. Entonces, ya no hace falta llevar más su máscara bondadosa porque esto le hace el Partido Comunista chino muy incómodo. No hace falta. Pues lo tira. El segundo. El jefe del Partido Comunista chino, Xi Jinping, quiere ser una persona fuerte y poderosa. Hemos visto en los últimos años, en la lucha contra Estados Unidos, ¿no? La guerra comercial. Más tarde, con el tema de la tradición. Y ahora con el tema de la pandemia. Se ha visto claramente que Xi Jinping no es una persona que es capaz de hacer cosas creyentes. No tiene la inteligencia política. Entonces, existe una lucha muy fuerte entre ellos, los funcionarios, ¿no? Del Partido Comunista chino, entre ellos. Entonces, claro, hay personas que no están de acuerdo con él. Tú no eres capaz de hacer estas cosas. Pues vete. Tenemos más personas. Tenemos tantas familias rojas, ¿no? Hay personas fuerte. Hay personas que pueden estar ahí como el jefe de una dictadura. Hay que saber, para ser el jefe de una dictadura, tú tienes que ser la persona más fuerte, más cruel. Es como la persona que no tiene sangre, o sea, que tiene sangre fría para poder llegar a esa posición, ¿no? Entonces, Xi Jinping quiere ser fuerte, quiere ser poderoso. Y quiere imponer la ley de seguridad en Hong Kong para controlarlo completamente en su mano. Bueno, incluso dice que la degradación conjunta, sino y británica, es caducada e inválida. Lo dicen los medios de comunicación. En CCTV, el medio oficial de China, del Partido Comunista chino. Parece un chiste, pero es así. Dice que es caducada e inválida. Una persona fuerte, un dictador digno, tiene que rechazar la historia y la realidad. Esto Xi Jinping lo ha conseguido con éxito. Dice que el presidente del Partido Comunista chino. Tercero, aprovechar de las crisis. Entonces, una vez, un político español dijo que el comunismo siempre aprovecha las crisis, ¿no? Para hacerse poderoso. Realmente es así. El Partido Comunista chino piensa, con el tema de la pandemia, es que ningún país puede prestar su atención a China. Es que con la pandemia, los ciudadanos en Hong Kong no se atreven a salir por la calle, ¿no? A manifestarse. Pero realmente no es así. La gente sabe. Hong Kong es un miupe. En este miupe se refleja la corrupción, el ocultamiento del Partido Comunista chino, la sociedad. Entonces, para ellos no pueden contar. Es el mejor momento para eliminarlo totalmente. Lo que quieren ellos es que en China, para los ciudadanos chinos, que no tengan un ejemplo para seguir. Por eso, hay que eliminar Hong Kong, sobre todo su libertad. En la tierra de China, no puede ver la sombra de la libertad y la democracia. Porque esto es como un poquito de fuego, pero puede quemar todo. Un edificio entero. El edificio rojo del Partido Comunista chino. El cuarto. Aprovechar del patriotismo. Y ahora con el tema de Hong Kong. El Estados Unidos se enfada. Europa se enfada. El mundo temerático se enfada. Entonces dice el Partido Comunista chino que esas fuerzas extranjeras quieren dividir a China. Quieren dañar a China. Quieren meterse con los asuntos interiores de China. El pueblo chino no estamos de acuerdo. Entonces el pueblo chino se enfada. Pero ¿cuál es su objetivo? Porque durante estos meses en China, con la pandemia, los chinos sufren tanto, se enqueja muchísimo. Ahora, con el tema del patriotismo, entonces se puede trasladar la ira pública y distraer la atención pública. Y la gente se olvide del coronavirus. Y ahora, porque ya está el rival más fuerte, no está en nuestra puerta, entonces tenemos que estar unidos. El presidente, Xi Jinping, ha nombrado muchas veces en los últimos años. Dicen que hay que estar preparado para la guerra. Cualquier momento puede empezar. Es posible que el daño causado en todo el mundo por la culpa del Partido Comunista chino, es posible que haya países que quieren lanzar la guerra a China. Puede ser una guerra informática de otro tipo. Pero ahora piensa el Partido Comunista chino, da igual, que viene tarde o temprano. Pero ahora yo quiero lanzar el primer paso. Quiero activar el audio del pueblo chino para estar preparados, no de la guerra que viene. Esto es su objetivo. El quinto, separarse con la democracia y romper la búsqueda de la democracia en los corazones del pueblo chino. Realmente hemos visto romper, destruir Hong Kong es una automotilización. Doy un ejemplo. Una salamanquesa que está caminando por Salamanca justamente cae una roca en su cola. Para poder sobrevivir, la salamanquesa corta su cola para huirse. Entonces, por lo menos puede sobrevivir. Y volvamos al caso del Partido Comunista chino. Es como un paciente con un brazo roto al final ha sido curado por un doctor. Pero más tarde, este paciente lleva muy mal con su doctor. Y le odia muchísimo. Al final, el paciente dice voy a cortar mi brazo porque no quiero que me lo cures tú. Da igual. Aunque voy a cortarlo. Pero no quiero que me lo cures tú porque tú eres mi enemigo. La misma historia, ¿no? Que el Partido Comunista chino. Porque realmente no es nada bueno para nadie. Hong Kong tiene un apodo que es un canso que da huevos de oro. ¿Qué significa? Que en Hong Kong no hay impuesto. Es que muchos funcionarios del Partido Comunista chino pueden establecer las sus empresas propias en Hong Kong. ¿Para qué? Para lavar su dinero negro. Porque aquí se puede cambiar de yuan a dólares directamente. Entonces, esto no es nada bueno porque, dice Donald Trump, cuando Hong Kong no es lo suficientemente autónomo, entonces, Estados Unidos empieza a poner sus restricciones, ¿no? Aquí en Hong Kong. No es nada bueno para nadie, pero solo así cuando el Partido Comunista chino corta su brazo puede sobrevivir. Porque lo que quiere enseñar es que la democracia no puede salvar la China. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Partido Comunista chino te da una oportunidad para que pruebe. no le da. Entonces, hasta nunca a la democracia. Bueno, estos son mis análisis. Espero que me pueda entender porque nosotros hemos vivido en China. Conocemos perfectamente la característica del Partido Comunista chino. Le da igual el pueblo chino, le da igual Hong Kong, le da igual lo que sea. Lo único que le importa es cómo puede prorongar un poquito más de su por él. Al final de este vídeo quiero comparir con vosotros el discurso de Donald Trump hablando del tema de Hong Kong. Hasta mañana. Algunos de los más significativos que estamos tomando pertenecen a situaciones profundas en Hong Kong. Esta semana, China impuso unilaterally control sobre Hong Kong security. Esto fue una violación de de la gente de China y, en realidad, la gente de la mundo. China dice que es proteger la seguridad de la seguridad nacional. Pero la verdad es que Hong Kong fue seguro y prospero como una sociedad libre. La decisión de la decisión reversa todo eso. Extendiendo el acceso de China a la invasión de la seguridad de la seguridad de la seguridad en lo que fue formerly una bastión de libertad. China's latest incursion, along with other recent developments that degraded the territory's freedoms, makes clear that Hong Kong is no longer sufficiently autonomous to warrant the special treatment that we have afforded the territory since the handover. China has replaced its promised formula of one country, two systems with one country, one system. Therefore, I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment. My announcement today will affect the full range of agreements we have with Hong Kong, from our extradition treaty to our export controls, on dual-use technologies and more, with few exceptions. We will be revising the State Department's travel advisory for Hong Kong to reflect the increased danger of surveillance and punishment by the Chinese State Security Apparatus. We will take action to revoke Hong Kong's preferential treatment as a separate customs and travel territory from the rest of China. The United States will also take necessary steps to sanction PRC and Hong Kong officials directly or indirectly involved in eroding Hong Kong's autonomy and just, if you take a look, smothering, absolutely smothering Hong Kong's freedom. Our actions will be strong. Our actions will be meaningful. More than two decades ago, on a rainy night in 1997, British soldiers lowered the Union flag and Chinese soldiers raised the Chinese flag in Hong Kong. The people of Hong Kong felt simultaneously proud of their Chinese heritage and their unique Hong Kong identity. The people of Hong Kong hoped that in the years and decades to come, China would increasingly come to resemble its most radiant and dynamic city. The rest of the world was electrified by a sense of optimism that Hong Kong was a glimpse into China's future, not that Hong Kong would grow into a reflection of China's past. The rest of the country was a country that 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 was a country that